La idea es tratar de juntar lo máximo posible para poder repartirla a todos los chicos que no tienen, a barrios carenciados, a diferentes escuelas y ayudar a las familias. Hoy en día es una locura lo que están los precios de los útiles. Lo pueden hacer acá en mi negocio, en Rivadavia 1501 o en la Defensoría del Pueblo. Y tengan las ganas de ayudar, ¡Bienvenido sea!